Y regresé a los llanos colombianos, a Casanare, para darle seguimiento a la conferencia de turismo impartida en mi anterior visita, una oportunidad para todos. En esta ocasión fueron dos las intervenciones, turismo construyendo desde el sector público y turismo la nueva realidad de Casanare, teniendo como objetivo articular el sector público con el privado, así como plantear compromisos y roles ante el turismo. Para mi beneplácito encontré un sector privado organizado, con un acuerdo firmado de la Corporación de Turismo de Casanare, capitalizando el producto turístico Alma Llanera, resultado de una larga e intensa labor. Por el pie de Monte Llanero conocido por sus hermosos amaneceres, la calidez de sus personas y el sabor de sus platos, sus ríos, sus montañas y sus ricos ecosistemas lo convierten en un destino ideal para los aventureros. En este viaje, como en el anterior, traje cargada mi mochila de un cúmulo de emotivas vivencias. Ya verán por qué. Fue bajar del avión y tocar tierra para que un grupo de personas me dieran la bienvenida. Al recoger la maleta, me puse el sombrero que me habían obsequiado en mi anterior visita, en señal de agradecimiento, justo, gusto y de respeto. Recordando una frase de algún galerón o corrido llanero, sobre mi caballo, yo, sobre yo, mi sombrero. Saliendo de la zona restringida, me esperaban una mayor delegación, compuesta entre otros por una fundación de cultura de niñas y niños. La mayoría, con sus mamás, encabezados por la directora Yali Olmos. Desde luego, estaban Constanza y Sebastián, presidente y fundadores de la Corporación de Turismo de Casanare, quienes han gestionado todo lo relacionado con mis travesías por aquellos entrañables suelos llaneros. Nuevamente, fui objeto de una tierna y linda recepción, detallada con videos en mis anteriores escritos. Actuaciones artísticas de auténticos bailes y cantos regionales, interpretados por los niños del lugar. Estaba en su apogeo la exhibición, cuando hizo su aparición, Johnny, el Duende del Amor, de 12 años, a quien ya conocía desde la vez que me llamó para cantarme vía celular, de Yopal a Jalapa. Se presentó con su traje típico, sombrero, cotizas, las alpargatas, poncho y su cuerno utilizado como instrumento musical, que hizo sonar intensamente. Continuó aquel conmovedor espectáculo. Las fotos se sucedían con cada participación y sus respectivas mamás, para luego dar paso a las consabidas entrevistas. Alcancé a ver a Johnny arriba de una moto, sujetándose de su mamá, ambos con el casco reglamentario. El comité de recepción me trasladó al hotel GHL, donde recibía excelente atención durante toda mi estancia. Aunque muy cansado, ese día dormí poco, luego de varias peripecias acontecidas en el trayecto México-Bogotá-Yopal. Aparte de que el viaje se demoró muchas horas, hube de pernoctar una noche en Bogotá para acabarla. No llegó mi maleta. Así que me vestí con la misma ropa tres días seguidos. Estaba agotado. Por la tarde, tuve un encuentro con Luis Eduardo Castro, nuevo alcalde de Yopal, quien se mostró interesado en integrar el turismo en su plan de desarrollo. Así como buscar a un empleado idóneo para llevar a cabo esas acciones. Esa noche me tocó disfrutar lo que la terraza del hotel en que me hospedaba ofrecía. Jueves de noche llanera, con la participación de un grupo de música tradicional y bailes folclóricos. Cupo lleno, un agradable espectáculo. Al siguiente día, más descansado, estaba listo para la reunión de trabajo. Con los gobernadores, concejales y alcaldes entrantes, que se llevaría a cabo en Confocasanare. En su discurso, dejó en claro que su organismo apoyaría el esfuerzo de muchos de los empresarios de Casanare interesados en subirse al tren de la modernidad. Estando en la asamblea, llegó el Duende del Amor. Aproveché el momento propicio para que Freddy, maestro de ceremonias, lo presentara ante el director de la Casa de la Cultura e hiciera gala de sus dotes artísticos. Finalizando, fui a descansar al hotel. Después, pasaron por mí, Constanza y Johnny. Ella había hablado con su mamá para que le permitiera quedarse con ellos un par de noches. Esa tarde, mientras esperábamos a que Sebastián concluyera unos asuntos pendientes, nos dirigimos a la Plaza Comercial Unicentro. El niño estaba emocionado de subir y bajar las escaleras eléctricas. Además de observar las vitrinas y todo el centro comercial, adornado de Navidad con un enorme Santa Claus. Constanza nos invitó un jugo y un pastelito en una rica confitería. Yone me comentó que se le hacía muy caro todo. Ella delicadamente le decía, tú pide lo que quieras. Yo estaba emocionado del ver al niño tan feliz. Saliendo vimos unos peluches mecánicos de moneda montables. Animales típicos de la temporada. Renos, elefantes, etc. Él los veía curioso y ansioso de subirse a lo que Constanza inmediatamente le dijo. Escoge uno. Una vez arriba, con la ayuda del operario, rápidamente aprendió a manejarlo. Allí estaba el duende del amor, paseándose en su animal de peluche. Momentos después llegaron dos niños y luego de transcurrida la segunda paseada, ya se había hecho amigo de ellos. Se acercó a mí para invitarme a dar una vuelta por ahí. Constanza le preguntó si conocía el cine. No, doña. Yo te llevaré, le dijo. Había que ver la carita de Johnny, que, aunque deseoso como cualquier niño, siempre se mostró agradecido y contento con lo que se le obsequiaba. También advertí complacido la forma tan amorosa como se expresaba de su mamá. Seguimos paseando hasta que se nos cruzó una zapatería. Conociendo la calidad colombiana en este rubro, me incliné por un par, el cual se adelantó mi amigo Sebastián a pagar. Ya tenía zapatos nuevos para gastar. Proseguimos nuestro recorrido, ahora los cuatro. La tarde-noche, cuando Johnny comentó, ¿sabe qué, don Luis Eduardo? Veo un bloguero mexicano y veo mucho de México. Voy a trabajar para ir allá. Tengo muchas ganas de conocer su país. ¿Sabe? Sueño con estar en México. Así nació una bonita amistad con el Duende del Amor. Platicábamos, me escuchaba como un niño, pero mostraba carácter de adulto, de hombre llanero. Estas son las vivencias que disfruto al máximo al ir por el mundo gastando zapatos. Me comentan que voy a enseñarles. Yo digo que voy a compartir, pero sobre todo me alimento de estas experiencias. La vida nos puede dar muchas lecciones y de estas se gana o se aprende, pero nunca se pierde.